Música Han llegado hasta este punto para poder protestar ante la falta de pagos De acuerdo a la información y ya nosotros estamos informados de esto más de 6 meses Muchos médicos, el personal de salud se encuentra lamentablemente impago más de 6 meses Ahí estamos viendo en estos momentos al doctor Juan Díaz Amado Quien es director del hospital San Juan Bautista de Guaral También se encuentra el director del hospital de Chancay, el doctor Milko Molina Sí, definitivamente esta es una marcha necesaria En el contexto de que se han realizado todos los trámites respectivos Ante las entidades del gobierno central como el Ministerio de Salud El Ministerio de Salud, el Ministerio de Economía En el contexto de que nosotros hemos mandado todos los documentos por vía de nuestra gobernadora Para que se nos financien los presupuestos de las deudas que tenemos Entonces esto no ha sido atendido por el gobierno, por el Ministerio de Economía y Finanzas Porque ellos manifiestan que nosotros tenemos suficiente presupuesto Pero el presupuesto no nos alcanza En general tenemos déficit presupuestario Tenemos déficit para contratar personas, para contratar más médicos Para contratar más personal de salud Entonces esto lo conoce el Ministerio de Salud, lo conoce, sabe el problema Ha dado su visto bueno de que en realidad se necesita una inyección de presupuesto Entonces necesitamos que justamente el Ministerio de Economía Se siente y que vea la necesidad de todos los hospitales No solamente es un hospital, son todos los hospitales de la región Lima Y a nivel nacional también es la misma situación En el caso de los hospitales de Chancay son seis meses que debemos Entonces nosotros necesitamos contratar a personas, a médicos Con la modalidad de terceros, ¿no? Porque no tenemos la cantidad suficiente de CAS ni de nombrados El nombramiento es gota a gota, un médico por año ¿En cuántos yo necesito? Yo necesito 97 médicos ¿En cuántos años voy a completar los 97? 97 años Porque se nombra un solo médico por año Imagínense, ¿cuándo llegaríamos a lograr el total de los médicos? El tema del megapuerto es un tema de impacto en la región de Sudamérica Y obviamente los que estamos más cerca a esta gran obra Vamos a tener mayor impacto, definitivamente Se va a aumentar la cantidad de circulantes, de autos que van a circular Todos van a salir por vía de transporte terrestre Y los accidentes de tránsito pues van a estar... Son en el orden del día Así es Se va a aumentar, si ahora circulan 20.000 autos Van a salir 15.000 containers por mes del megapuerto Son 15.000 camiones de ida y 15.000 de vuelta Entonces, imagínense que no solamente es Chancay Es Huacho, es Barran Y toda la región norte Porque esto va a ser el centro a nivel nacional Así que, por eso que también estamos exigiendo que el gobierno en general No nuestro gobierno en general, porque ellos sí saben el problema El gobierno central Sí, tenemos todo el apoyo de ellos El gobierno central tiene que ver la mirada a salud Que es un servicio básico, es un derecho a la salud Y nosotros estamos luchando por el derecho de todos los pacientes Que necesitamos mejoría Mejora a los médicos, mejora a los equipamientos, mejora a los medicamentos Bueno, con el Ministerio de Salud ellos tienen conocimiento Vuelvo a repetir, de la situación que ellos saben Que hay una deuda grande de médicos Tienen conocimiento de que existe una brecha de médicos y de profesionales Pero ellos sí lo saben Pero el Ministerio de Economía es quien da el financiamiento Entonces, al final pueden conocer las deficiencias Pero si no hay plata, no se puede hacer nada Entonces, ni modo, no O sea, por eso, esto principalmente es ante el gobierno central Y el Ministerio de Economía Que son los que pareciera que miraran hacia otro lado Ven otra realidad Ven, suman y restan Pero no, no se sientan acá A sufrir lo que sufre un paciente Porque un médico tiene que ir a hacer consultorio Un médico tiene que hacer, este Pasar visita médica Un solo médico hace todo Ya pues, y ese pobre paciente Posiblemente todos los trabajadores del Ministerio de Economía Se atienden en clínicas Entonces ellos no sufren lo que un paciente Exactamente Lo sufre Y nosotros, ¿quiénes somos los que recibimos las quejas? Y todo ese tema Por eso estamos luchando también Queremos darle mejor atención Salud está en las calles Por culpa del gobierno Salud está en las calles Por culpa del gobierno Salud está en las calles Por culpa del gobierno Todo esto es como consecuencia del problema económico Que tienen todas las unidades ejecutoras Las nueve El problema que tenemos la deuda con nuestros médicos Especialista, personal de limpieza Vigilancia Que le debemos más de Algunos nueve meses Siete meses Y este es un gran problema social ¿En qué repercute ello? Repercute en que nuestros profesionales de la salud Están renunciando Y no vamos a poder Dar los servicios que verdaderamente corresponden a la población En cuanto a la atención especializada Y eso Ya hemos agotado Todos los Trámites correspondientes A nivel del Ministerio de Economía y Finanza Para que se viabilice Este incremento presupuestal Pero a pesar de ello No se ha dado Porque usted sabe que hubo cambio de ministro Y todo eso Por eso que nos obligan a salir Pues en solidaridad con todos los trabajadores Porque nosotros como directores Somos los que damos la cara Y la población exige Nos exigen que haya Todas las expedidas Pero no podemos cubrir Mientras no nos den Ese incremento presupuestal Para esas brechas que tenemos Todas las unidades ejecutoras Este diálogo se hizo en el año pasado Para que pueda El gobierno regional Conjuntamente Se transferió 20 millones Del fondo de contingencia Para que eso Nos puedan dar A todas las unidades ejecutoras Y en ningún momento Se dio Pero si le dieron A los de Lima O sea que nosotros De la provincia Nos obviaron A pesar de ello Se volvió a hacer el trámite Y hubo un compromiso Del ministerio de economía Y del ministerio de salud Pero lastimosamente Cambiaron el ministro de economía Que actualmente Se está desatendiendo De la problemática Que tenemos todos Por eso que estamos saliendo Para exigir Porque ya estamos cansados De estar esperando Agotar todo Cuando debe priorizarse salud Y ahora vemos Que a nivel central Se da dinero A algunas regiones Con tanto Con facilidad Cuando salud solamente Para solucionar Nuestro problema Acá Necesitamos 14 millones Acá está el hospital De Zupes Hospital de Barranca Chancay Igual en este momento En el sur También se está manifestando La zona sur Que es Cañete Guarochirí Chilcamara También está en esta movilización Lastimosamente Es una realidad Que los que han No han previsto No han hecho Una visión de futuro Lo que si va a venir Con este megapuerto Y eso es innegable La población Se va a incrementar Y por lo tanto Va a haber más requerimiento De servicios de salud Servicios básicos Y vemos que en Chancay No hay No hay acción Del deber central Justamente Para ir paliando Y mejorando Estos servicios Y salud no es la excepción Nuestros hospitales Ya están colapsando Porque están pequeños Necesitamos construir Nuevos hospitales Y en eso estamos ¿No? Hay que ser Hablan verdades Nuestros gobernantes Anteriores No han previsto Lo que iba a venir Hay leyes Y no hay presupuesto Al director del hospital De supe Para que nos También aliciane Compañeros De la región Lima Tenemos personal Y pago Ya desde hace Aproximadamente 6, 7, 8 meses Sobre todo Esto viene perjudicando Pues poder garantizar La oferta De los servicios De salud En relación A la necesidad Y la demanda Que tiene la población Por eso que nosotros Hemos coordinado También con los representantes De los gremios sindicales Para que nos puedan Brindar su apoyo Y tomar esta medida De lucha Para que el nivel central Sobre todo El Ministerio de Economía Y Finanzas Pueda efectivizar Y aprobar El decreto supremo Del presupuesto De partidas rígidas Que nosotros Hemos desplazado A través de nuestro Gobierno regional Para que ellos puedan Emitir Y hacerle el análisis Respectivo técnico Y poder garantizar El pago De toda esta deuda Existente De los profesionales De la salud Sobre todo Médicos Especialistas Para poder garantizar La cobertura De los servicios De salud Servicios críticos Emergencia Hospitalización Y consultorios externos Nuestra unidad ejecutora Ha hecho una transferencia Presupuestal De 2 millones De 600 mil Y eso es lo que estamos esperando Y eso es lo que estamos esperando Así sucesivamente Las diferentes unidades Ejecutoras También han hecho Transferencias De presupuesto Presupuestal De partidas rígidas Y solamente Está en las manos Del Ministerio de Economía Y Finanzas Para que pueda aprobar Y se pueda dar cumplimiento Al pago De esta deuda existente Y poder garantizar Todas las necesidades De salud Que tiene esta población Es muy necesario Que el nivel central Pueda entender La brecha Que pueda entender La brecha existente De recursos humanos Especialistas Que tenemos Pero para esto Estamos presionando Para poder tener Una mayor inyección Presupuestal Y poder garantizar La contratación De recursos humanos Especialistas Y también De recursos necesarios Para poder garantizar También la oferta De salud Tanto en el primer Nivel de atención Como en el segundo Nivel de atención Nosotros vamos a continuar Presionando Hasta que el gobierno central El ministerio de economía Y finanzas Entienda Que tiene que aprobar Este presupuesto Para poder dar cumplimiento ¿No? A la deuda existente Del año fiscal Correspondiente Al año 2023 ¡El sector! ¡Salud! ¡Más presupuesto Para el sector! ¡Salud! ¿Tropeñero! ¿Sí o no? ¡Sí! ¡Fuerte! ¡Salud! 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 porque tenemos que estar con ellos, por eso señores, ¿qué queremos? ¡Besupuesto! Es una marcha regional, como ustedes podrán ver, de todos los profesionales de la salud, médicos, enfermeras, asociatrices, personal administrativo, que está impago, está impago por falta de presupuesto que debe ser otorgado por el Ministerio de Economía y Finanzas. Se han hecho las gestiones ante el Ministerio desde el año pasado y hasta ahora no hemos tenido una respuesta favorable que pone en peligro la atención de la salud de la ciudadanía de toda la región de Lima Provincia. Simultáneamente ahorita también se está haciendo una evolución en la zona de Cañete, igual el hospital de Resola está manifestándose también por el mismo tema porque es un problema que afecta a toda la región, que afecta a la salud de la población de la región de Lima Provincia y eso es lo que estamos solicitando, que el Ministerio de Economía tome en cargo finalmente del asunto, considere la necesidad que tiene la población de la región de Lima Provincia y atienda esa necesidad. Hay variación en cuanto a los pagos, pero el promedio es de 6 a 8 meses a algunos médicos que todavía no pueden curar lo que les corresponde. Que muchos de ellos por mística siguen atendiendo, pero también hay que entender que se les tiene que dar el saldo necesario por su trabajo. Continuar hasta que se nos escuche a nivel del Ministerio de Economía y Finanzas. Entender que no es problema de directores, que no es problema ni siquiera de la región, ese es un problema ya a nivel del Ejecutivo. La idea es justamente esto, llamar la atención al Poder Ejecutivo, llamar la atención del Ministerio de Economía para que tomen en cuenta los requerimientos que estamos necesitando para poder atender la salud, no solo de este año, sino las deudas son desde el año pasado, y que se considere esta deuda de una vez como presupuesto del próximo año de 2025. ¡Sinó a un privilegio! ¡Salud es un derecho! ¡Sinó a un privilegio! ¡Salud es un derecho! ¡Sinó a un privilegio! ¡Salud es un derecho! ¡Sinó a un privilegio! ¡Sinó a un privilegio! ¡Para terminar vamos a tener tres vivas por el personal de salud! ¡Sí! 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 ¡Salud unida! ¡Jamás se va vencido! ¡Salud unida! ¡Jamás se va vencido! ¡Salud compañera!